Todo comenzó fijándonos en una feria del libro de referencia. Surgió porque nos daba mucha envidia lo que hacen en Barcelona, para que vamos a decir otra cosa, a las librerías, y que salgan allí con sus mesas y llenen aquello de gente y las flores. Y aquí no hacíamos nada, en las librerías dentro sí hacíamos nuestras cosas, y nuestro descuento, y era un día divertido con los clientes, pero queríamos salir a la calle. Pues dicho y hecho, los libros salieron a las calles y en Albacete la feria del libro cumple 10 años y se consolida como una de las provincias más activas en cuanto a afición lectora. Lo dice nuestro gremio de libreros y también las cifras. 47 talleres, 3.600 alumnos, visitas de 128 autores y más de 20.000 ejemplares editados de cuentos clásicos en esta década. Bueno, para nosotros ha sido desmesuradamente grande después de verlo. No pensábamos que iba a ser así. El certamen de libros gigantes sigue siendo uno de los puntos fuertes de la feria, por eso hoy era momento también de distinguir a las entidades colaboradoras. Existen 219 clubes de lecturas en la provincia de Albacete, en un total de 67 municipios. Por comparar con la tan famosa Barcelona y la Feria del Libro de Barcelona, en Barcelona hay 67. La Feria del Libro y sus entidades colaboradoras ya trabajan en la próxima edición 2017. Mesas convertidas en casetas, la vuelta de la Universidad Regional como promotora y más presencia de empresas editoriales serán sus desafíos. ¡Gracias! ¡Gracias!